No existe diferencia entre síndrome de Asperger y autismo. Tenemos que precisar que el síndrome de Asperger ahora se le cataloga como nivel TA1 dentro de los manuales diagnósticos. Esto no es una enfermedad, es una condición. Por lo tanto, el tratamiento y la intervención es a largo plazo y en muchos casos de por vida, con resultados favorables, sobre todo si se identifica y se hace una intervención temprana. Entendiendo esto como un niño que necesita ayuda, como por ejemplo, dificultades en la comunicación, en la reciprocidad de tipo emocional, también en patrones restrictivos y recurrentes que hacen que el niño tenga justamente las dificultades de poder vincularse con otros niños de su edad. Estos indicadores o alertas pueden ser evidenciados en la primera infancia por los padres, pero al ser muy sutiles se van dejando pasar. Muchas veces por ignorar las cosas podemos juzgar a los niños cuando identificamos comportamientos y también a sus padres. Debemos mencionar que el Hospital Regional Lambayeque tiene un equipo multidisciplinario que lo lidera la médico rehabilitadora y luego los tecnólogos médicos y psicólogos. Dentro de la labor de los tecnólogos médicos tenemos que resaltar el trabajo en terapia de lenguaje y habla, terapia sensorial, en lo que es psicomotricidad también. Y dentro de lo que es el ámbito psicológico hablamos de la intervención educativa y clínica en trastornos del neurodesarrollo a través del método TISH. Los niños con un diagnóstico, intervención temprana y una correcta intervención pueden realizar actividades de manera funcional y desempeñarse en los diferentes ámbitos de su vida. Bueno, hago una invocación a todo el personal de salud que esté interesado en trabajar con niños con trastornos del neurodesarrollo, recibir las capacitaciones adecuadas y formarse sobre todo en métodos que tengan evidencia científica para que la rehabilitación y los programas y los planes terapéuticos tengan efectos favorables en los niños y sobre todo en la calidad de vida. Respondiendo a esto también a las leyes de inclusión que tenemos actualmente en nuestro país, que más que un deber es un derecho de todo niño. Respondiendo a esto también a las leyes de inclusión que tenemos actualmente en nuestro país, que más que un deber es un derecho de todo niño.